El Salmo 30 versículo 4 Están aquí verdad Dije que lo voy a levantar Dije al pastor levánteme, levánteme Cantar a Jehová a vosotros sus santos Y celebrar la memoria de su santidad Porque un momento será su ira Dios tiene ira Dios tiene ira Pero su favor dura toda la vida Yo quiero estar del lado del favor de Dios Yo no quiero estar del lado de la ira de Dios Porque dice un momento será su ira Porque en una ira manifestada En un momento se acabó todo En un momento que Dios se manifieste con ira Ahí se acabó todo en un momento Pero cuando se manifiesta el favor Ese favor dura para toda la vida Yo quiero estar del lado del favor Yo no quiero estar en el momento de la ira ¿Cuántos dicen amén ahí? Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Te espera un tiempo de alegría La noche del lloro ya va pasando Si estás pasando por una dificultad Yo vengo a decirte que como Dios está contigo Como Jesús está adentro El favor del cielo está contigo Y esa dificultad va a terminar Cristo no te salvó para que tú vivieras De lloro en lloro Y de noche negra en noche negra Y de miseria en miseria Cristo te salvó para ungirte Para llenarte de su gloria Para visitarte en el lloro Y para llenarlo de alegría El favor de Dios Padre está sobre su pueblo Y mira lo que dice En mi prosperidad dije yo No seré jamás conmovido Porque tú Jehová con tu favor Me afirmaste como monte fuerte Escondiste tu rostro Y fui turbado ¿Por qué el mundo está tan turbado? Porque no tienen a Dios Porque no tienen a Jesús El ser humano automáticamente Que no tiene a Jesús adentro Está turbado Sumamente turbado Somos un pueblo favorecido Por el Dios de la creación Porque Dios está contigo Dios está con nosotros La Biblia bien claro dice Que somos su templo Somos su templo Tú y yo somos su templo Dice la Biblia Que su favor dura toda la vida Toda la vida Sobre su pueblo ¿De qué habla? ¿Qué significa el favor? El favor que trae alegría El favor que te llena de esperanza El favor que te hace saber Que Dios está contigo El favor que cancela la soledad El favor que trae prosperidad El favor que afirma Te afirma como monte fuerte Un monte fuerte Nadie lo mueve No hay viento Que pueda mover un monte fuerte No hay tormenta Que pueda mover un monte fuerte Aunque pase el fuego Por un monte fuerte El monte fuerte queda ahí Cuando pasó el fuego P Aldo P Ultimo Tú nos ha olvidado Toda la vida El favor que trae vive Y Qué